A este le gusta, mira, a ver por qué le gusta estar atrás de ese. No lo estás esperando. Le da miedo. Algún olor, mírale. A este burrito le gusta estar así, eh. Están panzoncitos, están panzoncitos estos animales. Apenas se mueven. Aquí están el cerdo. Mucha panza, mira del cerdo. Aquí está otro, pero este es de mentira. Vamos a ir donde un amigo que tengo por aquí. ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? Aquí está. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, eh? Algo pequeño, animal. Qué tamaño animal. Qué tamaño animal. Sí. Y ahí están las vacas. Y las cabras. Aquí está la pareja ahí. Ahí está el gancho. Sí. Se acostaron. Sí. Y dice, oh. Salen bastantes chicharrones de ahí. Mira, sí. Y dice, ahí está mi rey. Sí. Ahí está mi rey. Sí. Ahí está mi rey. En la orilla de mi rey. Sí. Sí. Está bonito. Ok. All right. Está.